Bueno, aquí tenemos el conocido guama. En otros países le conocen como Igna, Paterna, Pepeto y aquí en Puerto Rico como guama. Esta fruta es exótica, sabe bien rica. No sé si alguno de ustedes la ha probado, pero como pueden ver es como una vaina, una vaina, una galleta que se abre y tiene unas pepas dentro, unas semillas, que son más o menos como una quenepa, una rambután, que se comen sacándole la pulpa y botando la pepa. Aquí tengo dos, son bien difíciles de conseguir. En esta ocasión esta está un poquito abierta, así que creo que va a tener que picarla por aquí y por aquí para entonces esta sembrarla y esta consumirla. Es guama, súper rico. A mí me gusta mucho, así que nada, vamos a abrirlo para que ustedes vean cómo es esta fruta. Como les mencioné, no es tan difícil de abrirla. Simplemente tú buscas aquí el centro con un cuchillo y la vas haciendo así con precaución y ella abre. Así que tú vas haciéndola así. Una vez que ya te tengas un buen espacio, que tú puedas abrirlo con la mano, porque abre que está con la mano. Ahí está. Tú vas a hacer así y ya, mírala ahí. Esta semillita. Mírala ahí. Bien esa semilla. Esta está perfecta para consumirla. Vamos a abrirla aquí, completa, para que ustedes puedan apreciarla ahí. Mírala ahí. Ese es el famoso guama. Ahí abrió. ¿Saben cómo es? Como pueden ver, como es como una mota. Una motita, como un algodón. Parece hasta tela. Pero como pueden ver, dentro tiene una semillita. Lo que se come es lo blanco. Las que tú veas así, pues las descartas. Pero las demás están súper buenas. Así que nada, vamos a probar. Ya abrí esta. Voy a abrir la otra. Como les dije, esta está mala aquí. Así que tengo que descartar. Esa. Esa área la tengo que descartar. Así que vamos a ver si puedo por aquí. Ahí está. Esa área es la que voy a usar. Esta área de aquí. Y ahí, como pueden ver, está buena también. Hay una que está mala, pero eso se descarta y se siembra. Mírala aquí. Una, dos, tres, cuatro, cinco buenas y está mala. Pero se siembra y ya tenemos para cultivo. Así que nada, vamos a probarla. Bueno, vamos a probarla rápidamente. Como les dije, es como si fuera una tela. Ven, que se come. Y sobró una pepa verde. ¡Negra! Os voy a enseñar. Miren cómo va quedando. Antes, esta pepa la utilizaban para hacer pantalla. No sé si los indios, papi me contaba que la utilizaban. Los niños, para andar guillados por ahí. Como si fuera una pantalla. A ver si me sale. Hay diferentes variedades. Hay más grandes y más pequeñas. Así que, mira, a ver si me sale. Tengo bastante oreja. Así que, yo espero que me salga. Así que, vamos a ver. Ahí está. ¿Vieron? Esto lo utilizaban antes los chamaquitos, ¿verdad? Los de escuela, intermedia. Comían guamo y se la ponían ahí. Como pantalla. Esto es súper exquisito. Sabrosa. Bien difícil de conseguir. Pero, si la consigues, cómetela. Aprovecha. Porque no en todas partes vas a poder conseguirlo. A ver si puedo hacer la otra pantalla. Para que ustedes vean. Y si alguien se acuerda de esto, que hacía lo de la pantallita, me lo dejan en los comentarios para confirmar que si era cierto. Papi me lo decía. Así que, sí sé que es cierto. Mira. Ahí están. Las dos pantallas. Como si fueran indios. Nada. Voy a comerme una más. Y mírala aquí. Me voy a dar una buena hoy porque tengo ahí un par de ellas. Así que. El guamá. Déjame en los comentarios si lo has probado. Si en tu país existe. Cómo se llama en tu país. Y si te gustó el video, por favor, dale like. Y coméntame algo. Lo que tú quieras. Para yo saber que viste el video. Pero lo importante es darle like y compártelo. Así que nada. Si no estás suscrito al canal. Suscríbete. Y activa la campanita para que YouTube te envíe notificaciones cada vez que yo haga un video. Será hasta el próximo video. Mientras están con los que yo aquí. Comiéndome el guamá. Nos vemos. Chau.